que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 ya que les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren F1 High Downforce Kit que es único y que sale a subasta y bueno, como sabemos son muy pocas las unidades de ciudad que añadieron este kit que los transforman en un F1 ML pero ningún otro tiene estos curiosos faros más horizontales heredados de ni más ni menos que de un BMW Z1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, 30 años después de su estreno el McLaren F1 continúa siendo para muchos el mejor coche deportivo de la historia y bueno, eso sumado a su limitada producción que solo tuvo 106 ejemplares de hecho hizo que los pocos coches que circulan hoy en día por el mercado se hayan revendido por diversos millones de euros y bueno, pero existen unidades mucho más codiciadas y costosas y bueno, como solo dos McLaren F1 equipados con el kit High Downforce que de facto los transformaba en una especie de McLaren F1 ML de ciudad de esas dos unidades el chasis 018 presume de ser el coche McLaren más caro del mundo luego de venderse por 19,8 millones de dólares algo así como 186 millones de pesos chilenos en la famosa subasta de la empresa R.M. Sotheby's durante la versión 2019 de la Monterrey Car Week bueno, ahora en pleno año 2022 con la versión de este año a la vuelta a la esquina R.M. Sotheby's vuelve a la carga con un nuevo McLaren F1 High Downforce ahora mucho más único si cabe con el chasis 159 un ejemplar que aparte de lucir el kit especial se presenta con unos faros únicos que ningún otro McLaren F1 posee más cerrados y horizontales con un diseño interior diferente y por supuesto será una de las piezas de colección sobre la que se tendrá que poner ojo en la famosa subasta que se va a celebrar como cada año a finales de agosto en el estado estadounidense California y bueno, como muchos sabrán el High Downforce Package otorga una serie de mejoras aerodinámicas a la carrocería que poseen un splitter frontal y unos faldones más pronunciados llantas de magnesio 18 pulgadas y por supuesto el enorme alerón posterior hecho con fibra de carbono todo ello procedente del mismo del mismísimo F1 GTR que ganó las 24 horas de Le Mans en la versión 1995 sin embargo son esos faros lo que hace que este coche destaque incluso entre los ya de por sí exclusivos modelos LM y GTR la manera casi cuadrada de los faros delanteros del F1 rebajó su altura y ahora se muestra como unos ojos más rasgados y su parte interna también luce diferente porque está heredado directamente de un BMW Z1 por lo demás esta unidad se presenta con menos de 26.400 kilómetros recorridos y solo dos diferentes propietarios en su historial no existen detalles sobre si al igual que en otras unidades posee la mejora mecánica LM que permitía llevar el famoso motor atmosférico de BMW tipo V12 de 6,1 litros hasta la potencia 689 CV así que se supone que sigue teniendo de serie 627 CV de este modo este McLaren F1 bastante especial estará presente en la subasta de RM Sotheby's que se celebrará en Monterrey entre los días 18 y 20 de agosto y compartirá protagonismo con otros automóviles realmente especiales también de la marca McLaren como una de las 15 unidades del McLaren Sale que existe o un Elba color Pacific Stream del cual yo ya les hablé anteriormente entre otras piezas de colección y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao